Buen día, hoy vamos a continuar con el tema de sistemas numéricos y específicamente vamos a hablar de la resta. Como siempre, vamos a verificar el funcionamiento de la resta en el sistema decimal y de ahí lo escalamos a los otros sistemas. Ahí con eso ya podemos realizar una resta en cualquier sistema numérico. Si nosotros tenemos, vamos a hacer una resta normalita, pero entonces si nosotros ya queremos hacer para extender a todos los sistemas, nos toca utilizar una resta que se llama resta por complemento. Específicamente esta resta por complemento se llama a uno menos que la base. Aquí tenemos dos números, el sistema decimal y al restarlos pues observamos que el de arriba tiene cinco cifras, el de abajo tiene tres cifras y entonces yo tengo que completar el mismo número de cifras de la parte de arriba. Entonces, como para completarlas pues tengo que hacer algo para que no afecte el número, entonces agrego ceros al lado izquierdo, de tal forma que el número no se vea afectado. Ahora, a ese número yo le agrego entonces, hago el complemento, en este caso como el sistema es decimal, entonces sería la base menos uno, diez menos uno sería nueve y hago entonces la resta cifra de cada uno de ellos, o sea, cojo cada una de las cifras, cuatro, cinco, seis, cero y cero, los ceros por eso es que se incluyen para hallarles también el complemento a ellos. Entonces, en este caso sería nueve, que es la base menos uno, menos cuatro me daría cinco, en este caso nueve menos cinco me daría cuatro, nueve menos seis me daría tres y nueve menos cero me daría cero en ambos casos, donde se agregaron los ceros. Eso nos daría el número noventa y nueve mil trescientos cuarenta y cinco, que es el complemento de seiscientos cincuenta y cuatro. Una vez ya tenemos el complemento, entonces lo sumamos con el número que se iba a restar, hacemos una suma y tal cual la hacemos en decimal, cinco más uno, seis, siete y cuatro, once, se llevó uno y ahí se resuelve esa parte. A ese resultado se le suma uno más. Entonces, en este caso me daría ciento setenta y seis mil cero diecisiete, pero este uno de acá es el signo de la operación. En el caso de la resta, cuando se hace por complemento, el número más significativo viene a ser el signo. Como es un signo positivo, aquí pueden ocurrir dos casos, que dé cero o que dé uno. Si da cero, es porque la resta fue negativa. Si da uno, entonces la resta es positiva. Entonces, yo puedo decir que el resultado de la resta es setenta y seis mil cero diecisiete. Ese es el resultado. Así es como se hace una resta por complemento. Ahora sí lo podemos extender a otros sistemas. Por ejemplo, el caso del binario. Entonces, aquí tenemos ya dos números. Este número de arriba tiene dos, cuatro, seis, ocho cifras. Mientras que el de abajo solamente tiene cinco cifras. Entonces, para eso, pues agrego los ceros que les estaba comentando, que no deben afectar el número. Por eso, si agregan al lado izquierdo, agrego los tres ceros para que completen la misma... Los dos números tengan la misma cantidad de cifras. Ya, entonces, con los números que tengan las mismas cifras, entonces hago la resta de la base menos uno y hallo el complemento. Entonces, aquí tengo, pues, la base menos uno es uno. Por eso, tengo en la parte de arriba todos unos. En esta operación de acá, tengo todos unos, que es a quien le voy a hallar el complemento. Eso se hace por cifras. Entonces, viene el cero menos uno es uno. A este, podríamos decir más bien que en vez de decir menos uno, podríamos decir que le falta cero para ser igual a uno. Uno. ¿Qué le falta uno para ser igual a uno? Cero. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí, ¿qué le falta cero para ser igual a uno? Uno. Y ese número es el que se llama el complemento. Este se llama complemento a uno, específicamente en este sistema. Una vez ya tenemos el complemento, que es este, entonces podemos efectuar la suma. Y la hacemos normalita, como ya habíamos visto en el video anterior, que es como se hacía la suma de binarios. Y pues, podemos recordar que tiene que alcanzar la base. Uno más uno me da dos. Entonces, quiere decir que alcanzó la base. Entonces, resto la base menos esta me daría cero. En este caso me daría cero y llevaría uno. Y así sucesivamente se efectúa la resta. Aquí como llevaba uno, entonces nuevamente me da uno y uno cero. Nuevamente llevo uno, uno y uno cero. Nuevamente llevo uno, uno y uno cero. Así, hasta que llegue a la última operación. Por último, entonces se le agrega uno más. Siempre se le agrega uno más después de hacer la suma. Y pues obtengo este número. Ese número, cuando ya sumo, entonces nuevamente observo que tiene un uno en el pin más significativo. Y ese uno es el signo más en este caso. O sea, es una operación positiva. ¿Listo? Y eso es todo para hacer una resta de sistemas. Eso se puede extender obviamente a todos los sistemas. Bueno, muchas gracias y continuamos en el próximo. ¡Gracias!